Y también el licenciado Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, va a presentar el informe, va a dar a conocer la situación en materia de educación, el regreso a clases, lo que tiene que ver con el actual ciclo escolar, con las medidas que se consideran necesarias ante la pandemia. Medidas de higiene permanentes, entrenamiento formal sobre esta higiene, la circulación en un solo sentido, para evitar mayores contactos y señalizaciones en las escuelas. En segundo lugar, garantizar el acceso a agua y jabón o gel en todas las escuelas de México, con el apoyo de las entidades federativas y con el programa La Escuela es Nuestra, que precisamente se ha dirigido a las escuelas más pobres y que podrán también invertir en agua potable, en baños y en los temas de higiene. Tercero, el cuidado. Es algo muy importante de maestras y maestros en grupo de riesgo. Cuarto, el uso de cubrebocas o pañuelos que cubran nariz y boca de manera obligatoria. Quinto, la sana distancia que se ejercerán en las entradas y las salidas, en los recreos que serán escalonados, en lugares fijos asignados para los alumnos y en una asistencia alternada a la escuela, de acuerdo al apellido, para que todas las familias vayan el mismo día a la escuela durante el curso remedial con el que se iniciará el próximo ciclo escolar. Sexto, maximizar el uso de espacios abiertos. Séptimo, suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. Octavo, la detección temprana. Esto quiere decir, por ejemplo, que con un solo enfermo en la escuela se volvería a cerrar. Y noveno, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. El calendario escolar que estamos proponiendo, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, el regreso de los niños de preescolar, primaria y secundaria a las aulas, tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto. Retornarán, como hace un momento dije, a un curso remedial de nivelación.